Te digo una cosa, Koldo llevo aquí mucho tiempo. Espera, ahora te lo cuento porque está habiendo gankeo en la calle central. Baka que recibe la visita por parte de Danka. Ha flasheado ya Baka y se va a acabar muriendo. Primera sangre de dominos para Random. Esto es muy, muy bueno para CIR. Muy bien. Es que justo mientras veíamos la repetición del gankeo de Danka, era Koldo el que buscaba el suyo propio. Ojo el stun en bot, Seaf en problemas, tienen que gastar el escudo, refibering, tojan el fénit, el flash no es bueno, Seaf se muere, kill para Legolas y Laker tiene que escapar, hay curar. Oscure buscaba el stun, pero Laker con la Eka en fila. Vemos qué pasa en el Heraldo, pero la partida ha empezado muy mal para el equipo de Marferno. Sí, la verdad que ha empezado muy, muy mal. Se les ha resitado dos veces el dragón. Sí, 800, 900 aproximadamente por detrás en cuestión de oro. El dragón, como decíamos, se lo va a quedar. Vaya parece que no van a rotar o sí. Están iniciando la rotación ya el Heraldo, muy, muy debilitado a 2.000 de vida. Llega la definitiva de SimiVac ahora. Vienenización por parte de FinoiWorkoi. Han cazado Oscure. Skill para el equipo de SimiVac. Y compañero, no te creo que lo ha robado. No te creo que lo ha robado Mirwin. Y además se va a escapar, pero qué des... Oscure con el Pimpollo. Sato Oscure directamente con el Destellos. Laker tiene limpiar. Aquí se ha liado muchísimo Oscure. Aunque van a intentar bustear a Ani. Llega el Stun. Destelló avance retrocido por parte de Koldo. Oscure debería estar sentenciado a muerte. No entiendo qué acaba de hacer el support de Español Walk. Pero no entiendo ninguna situación. Y está rotando Danka y esto puede ser bueno para FinoiWorkoi. Se lo esperaba Legolas. Va a ser ruteado. No llega al daño. Aunque haya nada pertera. Cuidado con esto. Muy tocado y se muere Legolas. Qué bonito lo han jugado ahora entre Laker y Koldo. Danka que quiere responder y vengar la vida de su compañero. Busca el smite en Koldo. Saca el destello. Ojo el Pimpollo. Porque Laker va a sacar otra kill. Por mucho que lo intentase Danka. Y llega de nuevo Oscure totalmente loco. Está viniendo random también. Grieta nos traen los de Santa Lucía para que la aseguren los chicos de Bison. Que les están costando con el tema de los dragones. Ahora tienen que mandar hasta cuatro jugadores. Pero es que SimbiBak ha sacado la segunda plaga en top. Y que esté todo Bison en bot. A Feke Leraldo. Que lo tiene Mirwin. Que es el top laner. Es verdad. Fino Urgoy con esto. Y ojo Koldo. Ojo Koldo que activa la definitiva. Van a cazar a Oscure. Aquí vamos a ver que pone el pecho para proteger a Legolas. Pero le va a costar la vida. Cadenas de corrupción también. Encima de Koldo por parte de Legolas. Que no sirven absolutamente nada. Es que la Superliga levanta pasiones. ¿Qué competición es la Superliga? Solo hay una competición que me guste más que la Superliga. ¿Más? Más o lo mismo. ¿Cuál es? La Rising de Valorand. Y es que podéis ir el 11 de marzo al Teatro Municipal de Torrevieja. Y entradas a la venta. Y ojo con Mirwin. Ha entrado con todo y lo pueden matar. Se ha equivocado totalmente el top laner de Bison. Bueno, ultimate de Koldo. Salta Laker. Por falta el daño sobre Danca. Avance retorcido. Se va a morir también Danca. Es una doble para Laker. Que se pone 5-0. Va a ser Heraldo para Fino Urgoy. Muy probable. Al encontrarse con Sion de Boca. Así que Laker se puede permitir hacerle perder la oleada. Bueno, pues ahí está. Ahí viene el górde de que lo va a perder. Y ahora sí va a rematar la torreta. Es la primera del partido más oro para Ezreal. Que va absolutamente volando. Sevilla, eh. Me levanta el ánimo. Ya... Ya Nico y Sevilla me hace confiar. Bueno, pues hoy era el día, eh. Noa lo ha puesto en predicciones. Noa lo ha puesto. Sabía cosas, noa. Sabe cosas, sí. Sabía cosas, noa. Ahí se va a distanciar un punto más. Salvo que Bison consigue a Red Dragon. Teniendo en cuenta que dejaría a Bison a uno del alma. Plantan a Heraldo. Se mueve oscuro y ojo con el flaco de Mirwin. Es muy buena. Gastado la que va a E. Cuidado con esto. Laker que recibe a Mirwin. Con la definitiva y lo acaban matando. El shotgun para Legolas. Aparece a Seime. Va de nuevo con el tren para rematar a Oscure. Y Danga que está preparado. Cuidado que se salta hacia adelante. Random está muy tocado con el sepimpollo. Que había colado en el arbusto. Estante a Mirwin. La flecha de Legolas que impacta encima de Kodo. Y también el de Baka. Random que está muy tocadito. No puede lucharlo. Vamos a ver porque yo creo que esa estructura va a caer a favor del conjunto de Bison. Que trata también de defender a la vez. La de la parte inferior del mapa. Para la estructura que cae la torreta que se la va a cobrar el conjunto de Bison reducido. Network hoy saben que ha ido Random a defender medio. No hay cadenas de corrupción. Llega la bola de Baka. Muy tocado a Legolas. Definitiva de Kodo. Van ir a por la torreta. Tiene que escapar Danca que tanquea con la copia. Busca el teleport Mirwin buscando un flujo. Otro pipollo aquí colado en ese arbusto. Vamos a ver cómo lo hace Mirwin que salta con el tiro de ganchos al otro lado del muro. Saltan también Danca y Random. Oscure con todo hacia adelante. Y el dragón que ha caído se lo ha quedado a Kodo. Oscure que puede explotar. Ahora sí van a matar a Simiba también. Uno por uno hasta el momento. Kodo que recibe mucho daño. Cuidado con el zombie. Va a matar a Legolas. No te creo. La kill es para Simiba. Laker que se ha expuesto bastante. Ha recibido mucho, mucho castigo por parte de Mirwin. Que recibe dos pimpollazos. Mucho daño encima del top lane. Le va a costar la vida probablemente. Ahí está Random el que sigue golpeando. Salta con todo hacia adelante. Danca que se va a morir. Solo queda Random. Falange imperial se los quita. Dentito salta. Pivota a Laker. Le hace el lío. Dios de mi vida lo que he hecho. El tirador de Finaiguerkoy para llevarse. Baisons además no puede responder en el top lane. Porque ellos ya han tirado la torre. Y la de medio la está defendiendo Laker. Así que va a ser más diferencia de oro a favor de Finaiguerkoy. Y es una diferencia de oro con la que no sacrificas nada. Algo de visión del Nashor. Lo empieza Baisons. Pero tiene este leoport para defender. Bueno, bien. Baisons, Falange imperial para defenderse. Mucho daño encima de Danca. Oscure también está muy, muy debilitado. Entra Mirwin en mitad de todo el mundo. Pero se ha comido a Tibbers. Se ha comido todo el daño de Ani. Cuidado con esto. Está pegando Laker completamente gratis. Es una doble por el tirador de Finaiguerkoy. Que además se va a quedar también el Nashor. No he entendido nada. O sea, la partida de Baisons de hoy. No sé qué está saliendo. No sé si había falta de información. La idea de Finaiguerkoy es buenísima. Dices, vale, me llevo la torre de bot. No pueden contestar con nada. Y creo que Baisons, ante esa jugada en la que no pueden contestar con nada, han dicho, pues contestamos con el Nashor. Pero lo que ha hecho ha sido regalárselo más. Cuatro kills al equipo de Finaiguerkoy. Que se va a llevar este buffo de energía de Kakolat. Y Legolas, que está solo, no se puede arriesgar a exponerse para intentar tirar esa torre. Sabe que tiene ventaja de tempo, porque todos vaquean después del Nashor. Pero si llegas... Qué barbaridad. No entiende nada. Esta team fight, yo creo que es el... Cuidado, cuidado en el directo. Porque saltaba Laker hacia adelante. Cuidado con esto, porque es random. Que lo va a acabar rematando y llevándose también el shutdown con lo que trataba de proteger. Con los chavales de Baisons, ha dicho, oye, mira, ya que ellos hacen cosas sin sentido, voy a saltar yo aquí adelante. Pega una barbaridad. Entiendo que se hayan venido arriba. Pero en la cima es el Finaiguerkoy, el que salga favorecido de este tipo de jugadas. Porque al final todo lo que sea tradear, tienes Nashor, vas por delante, sigues abriendo la partida. Aunque Mirwin va a sacar una torreta con Bounty. Así que mucho cuidado con este tipo de errores, porque tampoco te puedes permitir... Sí, sí. Dentro de todo el mar de errores que está habiendo esta partida, tener a un tío como Simivan, 2-1-11. Ha estado en trefe de díficit de kills. Buscando, ¿no? El cuarto objeto de Finaiguerkoy en la parte superior del mapa. Esta estructura que va a caer a su favor. Más oro, por lo tanto, para el conjunto de Laker y compañía, que siguen presionando otro ultimate más por parte del tirador. No impacta en este caso encima de absolutamente nadie. La que hace de Frontley. Quieren intentar llevarse la torreta inhibidora. Baisons ya sabe lo que es pelear aquí contra Finaiguerkoy y remontar una partida que parecía imposible. Aunque esta vez es francamente complicado que los bisontes vuelvan al encuentro. Aunque ha jugado con Simivan, muy debilitado. Tiene que gastar el ultimate para retroceder. Se mete oscuro. Fnaticin queso con 6. Aquí Simivan vemos cómo tradea con Mirwin, al cual le saca un nivel. Pierde algo de vida con el daño verdadero, pero con esto está cómodo. Ojo con esto, porque llega el Stundian y también no se puede mover. Mirwin, que se acaba muriendo. Han cazado a Dan. Caeré, de verdad. Pero con la copia. La torreta de inhibidor de la calle central que podría caer aquí. Han enganchado Simivan. Lo pueden acabar matando al Toplaner, que ha flasheado hacia atrás y se ha quedado vivo. Pero a un golpe. La torre, que finalmente cae. La tanqueaba. Y no ha podido quemar nada. Simivan que vuelve con el TP. Se había quedado un golpe, pero ya tiene toda la vida Walk. Y no sé si Bison lo puede bajar. Sí que le planta la torreta random en la cara para intentar que no sigan presionando los de Fnaticin que van a sacar el inhibidor de la calle. Son random y Mirwin los que llegan mientras oscuro. Debería de morir. Ha fallado boca del Fennit. El disparo a Mystic, que no impacta. Tampoco la llamará de Asalar. Un escudo de Seaf. Falange Imperial que desplaza. Llega el knock-up. El combo es espectacular. Llega el ultimate. No te creo, no te creo, no te creo. La fight no le pinta bien a Fnaticin porque Simivan va a caer. Y ojo que Vaka intenta escapar, pero está solo contra el mundo. Busca al Nashor. Ha intentado Fnaticin matar a Oscure que se equivocaba, pero ha sobrevivido Walk. Y el dragón debería de ser también para los de Bison. Oscure a punto de caer. Vaka le da con la cuya el primer golpe. Cadenas de corrupción de Legolas al aire que hubieran acabado con Vaka. Nashor para Bison que tiene bounty. No hay que darlos por muertos todavía. Vuelven al partido Walk. Y veremos qué pasa con el dragón. Lo de matarlo, ¿no? Cuando se comía la ultimate de Maokai. Y se quedaba muy, muy desposicionado el tirador por la cuya. Qué barbaridad, ¿eh? Lo que estamos viviendo en esta jornada. Qué barbaridad de partido el que tenemos todavía por delante porque no sabemos quién lo va a ganar. Se ha relucido la diferencia en el marcador de hora. Tan solo 2.000. Y quedan dos minutos de bufo de Nashor para el conjunto de Bison que sigue tirando estructuras, que sigue tirando torretas, que sigue y puseando aquí. Pero la torreta de medio la va a dejar Mirwin. ¿Viene para acá? No. Es que le ha costado mucho a Finetwork Hoy abrir los inhibidores. No han tirado ninguno de los dos, pero obviamente Bison tiene los mismos problemas para asediar. Son dos composiciones que tienen problemas para asediar contra toda la limpieza de oleadas que hay. Le pega absolutamente todo el mundo. Quiere entrar Simibak. Se ha dado cuenta de que se puede meter ojo con Legolas que refiere bastante castigo. Buena llamada solar por parte de Oscura para defenderlo pero Rándome está capado y debería de estar muerto. Tiene la palanja imperial. Entra Mirwin con el último atún geste. Danca muy tocado también. Es bueno el noque. Coldo sobrevive. Quiere hacer daño a Seap. Entra Oscura intentando salvar la jugada pero no pinta bien para Bison aunque han acabado con la vida de Laker. Muy tocado Oscura. Buena flecha de Legolas que se lleva a Coldo mientras tanto Mirwin quiere entrar de nuevo Mirwin Walt que se ha apagado en el crono. Lo van a matar también y solo queda Simibak a defender. Maynard a por él. Se cura con la W. Es una bestia Camil. A nivel 18 y con el daño verdadero son 30 sin Laker, 30 sin Coldo y 40 sin Baka. Puede acabar aquí el equipo de Bison. Son dos contra uno. Lo tiene que salvar Simibak. Miénteme con Sevilla pero miénteme a la cara. Si quiero a Zeus me das a Simibak que gasta el destello e intenta defender. Va a caer la torre de Nexo. Va a caer la segunda también. El ultimate de Simibak para intentar salvar el encuentro pero no hay nada que hacer con Sion. Es big...